... ... Tarde de fiesta deportiva en el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento donde la regidora recibió la exultante visita de unos jóvenes que simbolizan el buen hacer de la cantera local. Por orden de llegada empezamos con el equipo senior masculino del Club Baloncesto Marbella que se proclamó campeón de la Liga Provincial Sub-22 en el debut de la competición. La verdad que estoy bastante contento y me siento responsable del equipo pero he tenido un equipo, una suerte, unos compañeros bastante simpáticos, muy buena gente, muy amigos, los conocí desde chiquititos algunos y ha sido una suerte compartir este momento con ellos. Empezamos apenas sin... yo apenas no conocía a nadie, alguno que había coincidido en otros años de junio y con el esfuerzo fuimos trabajando y al final hemos conseguido hacer un grupo que hemos conseguido ganar el campeonato de Sub-22 y más que nada también somos buenos compañeros todos, amigos y hay muy buen rollo en el equipo. En principio se nos iba a presentar el partido contra el palo y va a ser supuestamente un partido complicado pero no tanto como lo esperábamos. Al final terminamos ganando de 10, pero en el último cuarto fue cuando logramos sacar la diferencia. Después ya cuando lo logramos clasificarnos, menos más de nada en el primer cuarto nos sacó ventaja, más o menos de unos 16 puntos y después ya a lo largo de los cuartos fuimos reduciéndole la diferencia hasta que al final en el último cuarto conseguimos ponernos arriba. El éxito de los jugadores entrenados por Alfredo Aicardi en la final a cuatro confirma el buen trabajo de la Junta Directiva encabezada por Enrique Agüera que ya se plantea el futuro y la posibilidad de plantar un equipo en Liga Nacional. Estamos estudiándolo, lo que pasa es que esta competición sub-22 la verdad es que a mí me ha gustado mucho y desde el punto de vista de la federación también está muy bien valorada, ha sido una experiencia muy positiva que desde la federación se va a potenciar y yo creo que los equipos que había en esta competición, algunos de ellos tienen incluso más nivel que el señor provincial absoluto y que el Nacional, algunos había muy, muy, muy bueno, entre ellos nosotros. Entonces queremos hacer las cosas con cabeza y el proyecto que tenemos la actual Junta Directiva es a largo plazo y esperemos que el Nacional se nos quede corto algún día, para eso estamos trabajando. Más celebraciones, la de los equipos sub-16 y sub-18 del Marbella Rugby Club, campeones de España y Andalucía respectivamente. Una de las más importantes entidades de nuestro país ha certificado un crecimiento espectacular en esta temporada que acaba. Hemos quedado primeros del Campeonato Andalucía frente al puerto de Santa María, un partido bastante complicado, pero bueno, al final tuvimos un buen equipo, subimos a frotar el partido y a los últimos minutos nos llevamos la victoria. Este año me han cogido la selección española y jugué el Campeonato de Europa en Francia. Estoy muy orgulloso de mi club y de mis entradores porque me han ayudado los últimos ocho años para llegar a este nivel y me gustaría agradecer a los entradores por ayudarme tanto a llegar a un nivel tan alto. Ha sido un campeonato duro porque no nos esperábamos que íbamos a llegar y lo íbamos a tener tan difícil, ya que nos enfrentamos a equipos de alto nivel de Madrid y gracias a que hemos conseguido hacer una buena piña como equipo, hemos llegado a conseguir el título, quedando primeros. Toca ahora celebrar los éxitos planteándose opciones para dar cabida al aumento de demanda de rugby en nuestro municipio. Este año la verdad que ha sido una temporada espectacular en el sentido de que hemos batido récord de fichas, hemos pasado las 300 fichas, más un montón de niños que no hay federal porque son muy pequeñitos y la verdad que el hecho de tener la parcela nueva nos ha permitido albergar más chicos y eso se ha notado en casi todas las categorías. Hemos presentado dos equipos en competición y ha sido un balance deportivamente, ha sido muy positivo, como todos los años quizás, aunque cada año nos sorprendemos más de estar siempre ahí arriba, que es muy difícil, parece fácil, pero realmente es muy difícil, porque estos niños han competido con muchísima gente en España y con muchísimos clubes y parece fácil, pero de verdad que os digo que es un trabajo espectacular lo que han hecho los técnicos, teniendo en cuenta que son todos voluntarios. Por su parte, la primera edil, Ángeles Muñoz, felicitó a jugadores, entrenadores, directivos y padres, reiterando su apoyo a la formación de los chicos marbellíes a través de los valores del deporte. Gracias por ver el video.